Las furgonetas camper están de moda y cada vez son más los conductores que las eligen para viajar y hacer turismo. Pero ¿cómo se camperiza una furgoneta como esta? Os lo contamos en este vídeo. La camperización de una furgoneta es un proceso por el cual este tipo de vehículos se convierten legalmente en espacios habitables con unos elementos mínimos que permiten pernoctar, almacenar e incluso cocinar. En general, esta camperización debe cumplir con la legislación vigente en cada país para que el vehículo pueda homologarse para circular por carretera. En total, la camperización puede llegar a suponer entre 2.300 y hasta 30.000 euros desglosados en diferentes acciones sin tener en cuenta en ese presupuesto el precio del vehículo. La primera acción a llevar a cabo es realizar los agujeros necesarios para las ventanas y claraboyas que se deseen y también realizar el aislamiento térmico y acústico. En segundo lugar, hay que planificar el proyecto y diseñar el interior deseado para la furgoneta. Antes de empezar con los trabajos, conviene poner a punto todas las cuestiones mecánicas del vehículo y realizar una limpieza a fondo. Llega ahora el momento de realizar la instalación eléctrica, el punto más complicado de todo el proceso para el que conviene consultar a especialistas. Panelar la furgoneta para proteger el aislamiento aplicado e incorporar una base interior más estética es el siguiente paso. Después de ello, llega el momento de tomar medidas para los muebles deseados. En el mercado se puede encontrar gran oferta de muebles para este tipo de furgonetas y también se pueden encargar a medida. El mueble más sencillo suele costar desde 200 euros y en función de su complejidad puede ascender un precio mucho más elevado. El colchón de este tipo de furgonetas suele rondar los 200 euros. La instalación de fontanería no es tan difícil como la instalación eléctrica pero puede requerir de manos especializadas. En general, se suele instalar un depósito de aguas limpias y grises, una bomba de agua y vaso de expansión, mangueras, llaves de paso, roscas, racores y conectores de espiga. Si se desea realizar una instalación de calefacción, el precio suele superar los 600 euros. Y aunque es menos común, también se puede realizar una instalación de gas para aislar la bombona. El último paso es la homologación. El primer punto será decidir si conviene homologar la furgoneta como furgón vivienda o como autocaravana. Para ello, hay que consultar las limitaciones y ventajas de cada caso para elegir la que mejor se adapte a las necesidades de cada uno. Un proceso que resulta más sencillo de lo que a priori parece y que puede dar muchas satisfacciones a los amantes de viajar sin destino fijado. ¡Gracias!